¡Esto es Chicas Cosmo! Las cosas no parecen ir nada bien en la familia de Selena Gomez. Podría ser todo por culpa de Justin Bieber o habrá algún otro secreto por ahí. Entérate de todos los detalles aquí en Chicas Cosmo. Es por esto que te presentamos. Selena Gomez y su mamá, Mandy Tifei, ya no se siguen en Instagram. Los fans de Selena Gomez notaron que a partir del día de ayer, la cantante de Wolves y su madre no se están siguiendo más en su cuenta de Instagram, lo que podría sugerir que las dos han tenido una nueva pelea. Este descubrimiento se produce justo después de que surgieran varios informes de que habían tenido una acalorada disputa por la relación de Selena con Justin Bieber, lo que pudo haber llevado a la hospitalización reciente de Mandy. Aunque una fuente le dijo a la revista People que realmente esta no era la razón, sino que todo se había debido a un momento estresante en la vida de la señora y que ella misma había tomado la decisión de internarse para hacerse así un chequeo general y ver que todo estaba bien. Lo cierto es que la relación de Selena y su mami en este momento no está en las mejores condiciones y al parecer Mandy ha sido muy firme con su opinión acerca de Justin Bieber, al cual cataloga como una persona no grata para ella, pero sobre todo a que puede ser una mala influencia para su hija. Lo único que esperamos es que Selena y Mandy puedan arreglar las cosas antes de Navidad. ¿O será que dentro de pocas horas nos enteremos de que Selena solamente tuvo otro de sus clásicos errores de dedo y que por este motivo dejó de seguir a su madre? ¿Tú qué opinas al respecto? Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. ¡Mandamos cariñosos saludos a Brandon Eli Hernández Ávila, Jor Acosta, saludos a la gente hermosa de Nicaragua, Willy Flo, Vangelis AG, Quiki, Dulce Hernández, Laura Sofía Parra, Guillermina Corbalan, Atzin Vera, y en especial a Naomi Lara. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Josh Peck nos hizo recordar el pasado de la forma más divertida. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. ¡Besitos faranduleros! ¡Adiós!